Alguien le chico la cabeza y ya se quedo trabado. Alguien le chico la cabeza y ya se quedo trabado. Alguien le chico la cabeza y ya se quedo trabado. Estos son parquímetros por lo que veo. Este ya le van a poner la araña. Aquí los japoneses se visten iguales para el trabajo. Las mujeres se visten así, traje oscuro, abrigo café. Y los hombres, traje oscuro, camisa blanca. Parecen clones. Y esto no sabemos cómo se llama. Pero es una placita. Se llama Tokio International Forum. La otra vez que venimos o no estaba o no la vimos. Venimos hace dos años. Y pues ya caminamos a esta plaza. Está muy padre. Es como más de oficinas y algunos restaurantes. Y ya. Ahora sí, vámonos hacia Guinza. Esta es la estación de Yaracucho. Vamos a hacer Yaracucho. Digo, perdón, hacia Guinza. Desde la estación de Yaracucho, de la Yamanote Line. Ya estamos llegando a la calle principal de Guinza. Donde están todas las boutiques. Aquí es donde se reservó Maris para venir a hacer su shopping. ¿Es cierto, Maris? Sí, definitivamente. Aquí vamos a comprar las marcas que le gustan a Maris. Aquí es donde las encuentra. A ver, cuéntanos un poco las marcas. Háblanos un poco de... Espérame. Este barrio es uno de los que tienen tiendas más de las más caras. Pero ya vimos que también hay otros que no se quedan atrás. Pero, bueno, Guinza es reconocido por las tiendas que tiene. Y, bueno, está Hermenegildo, Oseña, Oseña, o Oseña, como quieran decirle. Tiffany, Gucci, Bulgari, Cartier. ¿Qué es la otra? ¿Qué es la otra? A Salvatore, Ferragamo, Hermenegildo. Ah, ya se los había dicho. Este, me imagino que debe estar aquí Chanel. Ah, sí, ahí está. Ahí está la tienda de Chanel. También. Ahí va, ahí más. Les vamos diciendo que otras se pueden encontrar. Pero aquí pueden venir de shopping. A ver qué se encuentran. O pueden venir como nosotros a caminar o a hacer window shopping. Solamente a ver. Y aquí hay unas limosneras. Ahí se quedó dormido el don. Pero estas son como de unos embajadores o algo así. No, no sabemos quién sea. Pero están... Son unos tapados. Son unos tapados. Este Matsuya Ginza es como una especie de... ¿Se ve como tienda departamental? Sí, pero de Prada, Fendi. Es una especie de Liverpool, de México. Estas tiendas departamentales. Pero de Marcotototas. Prada, Fendi. Y bueno, muchas otras marcas que... Valenciana, dice Maris. Yo no conozco. Se las debo. Y de este lado está para todos los jigs de la marca de la manzana. Aquí está la Apple Store. Y aquí está la famosísima Apple Store de Ginza. Pero que te las haga a tu abuelita. Que te las haga a tu abuelita. Es que Maris le quiere... Le quiere poner sus cortinitas a su camioneta como una que vimos. Pero dice que se las va a pedir a su abuelita que se las haga. Y estamos llegando al mero corazón de Ginza. Aquí está el famosísimo reloj de Ginza. Y ahora sí, esto, esto mero, mero, mero es Ginza. Bueno, aquí Ginza le estamos tomando este videíto. Desde el segundo piso del showroom de Nissan. Ginza tuvo su... Bueno, es muy famoso por todos los grandes almacenes, botiques y restaurantes que tiene, de lujo. Y bueno, anteriormente, hace muchos años, Ginza era un territorio pantanoso. Y cuando se hizo la fundación de Tokio. Y los comerciantes poco a poco se empezaron a mudar para acá. Y el nombre de Ginza significa lugar de la plata. Y se construyó, fue... Se le dio ese nombre cuando se construyó una casa de moneda aquí. Después, todo lo que ya tenían urbanizado, fue destruido por el fuego, por un incendio de 1872. Y se le encargó al arquitecto inglés Thomas Waters la reconstrucción de toda esta área. Ya fue cuando empezaron a hacer los edificios de dos y tres pisos. Un paseo comercial que unía el puente Shinbasi con el puente Kiyobashi. Muchos de estos edificios ya fueron demolidos para poder hacer todavía edificios mucho más altos. Sobrevive la tienda departamental Huaco en Chudori, por si quieren visitarla. A lo largo del siglo XX, Ginza concentró las influencias occidentales más notorias en el país. Y también tiene centros corporativos de compañías transnacionales como Sony Corporation. Es un poquito de la historia de Ginza. Imagínense, de ser una zona pantanosa, ahora tiene las tiendas de lujo más grandes. Bueno, no, las tiendas de lujo que puedes encontrar aquí en Japón y de marcas internacionales. Seguimos reportando desde Tokio para Tips and Travel. Bye. Seguimos caminando por el barrio de Ginza. Esta es Yamaha. De este lado está Bacheron Constantin, Damiani, Piaget. Son puros relojes esta zona. Seiko, Excelsior Café, Laox Duty Free. Esta parece que es también como una tienda departamental. Creo. No me hagan caso. Sara. 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 Un elevador con relojes. Charra. Un Ambo. Un elevador con relojes. Puro changarrito, ya saben Valentino Alguien le chico la cabeza Y ya se quedó trabado Y ya se quedó trabado Y ya se hizo de noche en Ginza Ya nos cayó de la noche Y vean nada más Y este es Ginza de noche Creo que este es uno de los edificios que me gustó más La Nissan Esta es una de las calles en Ginza Es justo detrás del reloj Maris acaba de ver una blusa que le gustó Y costaba 18 mil pesos ¿Qué marcará? Una M Mahori Una M Mahori Aquí está Christian Dio Ahí está Gap Y aquí está Giorgio Armani Ah, mira, esto de aquí se cae una palota Porque se pone mal Ah Ah Gucci Oye, ya quedaron un Nabi Era demasiado pobre para los japoneses ¿Dónde estaba? Pues aquí había uno Este es Coach Si nos alcanza Coach Maris tiene sus bolsas Coach Hasta el 7-Eleven es elegante Aquí hasta el 7-Eleven es elegante Hermes Y hay gente en las tiendas comprando Ese es como el toque de queda Ah, todos corren a sus casas Porque ya sonó El toque de queda Tokio Plaza Creo que es aquí donde quería venir la Maris No, es la otra No, es la otra La que estaba entre todas esas En las tiendas Ah, qué padre Si te raro No, es la otra Ah, es la otra Ya regresamos a la parte de Yaracucho Aquí es donde llegamos Por aquí llegamos Por Yaracucho Station Estas son otras plazas Y ahora sí, vamos a las tiendas Ya se animó la Maris Vámosle A ver, cuéntanos Maris Aquí de qué se trata el show Son zapatos Es todo Pues casi medio piso De puros zapatos Y hay algunas marcas japonesas Y otras europeas también Y hay como una sección de zapatos de diseñador Y otros que son un poquito más económicos De 7.900 yenes De 8.000 yenes Hay de muchos modelos Muchas formas diferentes Pueden venir aquí El shopping está en Ginza Es el hoyo Oyo 0101 Ya están animando a la Maris por eso Esos zapatos de ahí 7.000 yenes Más o menos como 1.300 1.300 Y bueno Esta grande Es la tienda Le vamos a pedir a la Maris Que haga un video De esta tienda Me va a tocar hacerlo ahí Que nos explique Todo lo de esta tienda Bueno Y para terminar nuestra caminata En Ginza Venimos a un cafecito Que está aquí En una de las esquinas Que se juntan varias calles En la principal Donde está el reloj de Ginza Eso es clásico El reloj de Ginza Y aquí Esta es la vista Que tenemos Estamos aquí El cafecito Está en la marisquina Se llama Café Y por 2 cafés Y 2 panquecitos Fueron 1.560 yenes Son como 280 pesitos Pero pues Vale la pena Por la vista También Por estar aquí Un ratito Descansando Y bueno Se lo recomendamos El café estuvo bien Los pastelitos No tanto Estos que nos los piden Pero fue un cafecito Para que tengan La vista De la avenida Principal de Ginza Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!